¡Hey! ¿Qué pasa? Nuevo capítulo y ahora sí que sí, capítulo final, lucho contra el Steven Este que me lo han puesto fácil para mi retirada, tiene nivel 85, yo como veis nivel 96 Me he lesionado un poco y mira que he hecho los ejercicios lo más mínimo Porque ya siendo el último combate ya me da igual poco o nada que mejorar Encima era de nivel 85 este tampoco creo que me lo ponga tan difícil Me lo han puesto bastante fácil para retirarme Y en el anterior capítulo pensaba que era el final porque me habían puesto la cinemática esa de Uy que te retiras, uy aviso de tu retirada, pero no, no, al final queda un combate más Ahora sí que sí, esto es lo último, peso pluma Y vamos a ver, vamos a dejar cinemáticas, vamos a dejarlo todo para inglés, inglés es inglés Este es el Steven, este, el Steven, este es inglés Y vamos a ir dejando cinemáticas porque ya siendo el último combate Teniendo 85, combates en su carrera 26, gran condición física Competeor de hitboxing, bueno, un poco de eso Yo creo que lo vamos a tener relativamente fácil Saluda, se mete en el cuadrilátero Saluda antes de entrar en el cuadrilátero, nunca, uy, entrar corriendo Nunca había dejado estas cinemáticas porque me ha dado igual Pero ya que es el capítulo final y ahora sí que sí de verdad es el capítulo final Pues vamos a tener como un poco de especial, de hacer un poco especial la cosa Y entramos como el campeón, defendimos siempre a China De Hong Kong, China, vamos a entrar ahí A ver qué nos pone a nosotros A ver qué nos pone Muy veloz, 12 combates seguidos ganados por Kaos Solo 3 derrotas en la carrera Y ahí entramos Llevo 12 combates ganados por Kaos, no lo sabía, 32 añitos Me voy a resistir con 32 Pues hay aquí alguno como el Felder que ya está con 39, 40 y todavía sigue Y yo no he conseguido guardar ese físico Bueno, por lo menos es con descendiente Y se pone el pantalón blanco Lo que yo siempre demando para los aspirantes Es decir, por lo menos ya vamos a acabar Y vamos a acabar bien Bueno, bueno, estoy pillando Está fuerte, está fuerte Empieza muy duro Y eso que tiene 85 Vamos a la dinámica de los últimos combates De darlo todo en los turnos rounds Gane o pierda, ya me da igual A ver, me saldría mejor ganar Pero, me saldría mejor Pero bueno, si pierdo tampoco pasa nada Ya se va a acabar esto Y no obstante voy a ir, sí que voy a ir ahí A muerte Vamos a ver, vamos a ver Me intenta derribar Yo creo que lo va a conseguir Me derriba Me derriba Vamos a ver si nos podemos dar la vuelta Nos ponemos detrás de él A ver, a ver, a ver Sí hay suerte A ver si hay suerte Sí, 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 sí No, se ponen encima Se ponen encima Hay que salir de esto Vamos a levantarnos Si podemos Sí, nos hemos levantado Vamos ahí, buena patada Buena patada Vamos a entrar en los últimos 3 minutos Se han consumido 2 La rodilla Antes me llegó Es que ahora siempre Esta patada ya no la puedo hacer Siempre me la enganchan Siempre me la cojo con los pies Buenas, puñetazos Buenos, puñetazos Vamos ahí Esa patada ha impactado Pero no muy fuerte Vamos, vamos, vamos Puñetazos al aire Pego puñetazos al aire Es que tiene muy fácil Es que mis patadas Se agachan muy fácil Les vienen tan altas Que son muy fáciles De esquivar Bueno, a ver si salimos Si salimos Creí que me iba a derribar Pero al final no Últimos 2 metros Vamos a entrar Y lo tenemos 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 Vamos a esperar un poco No quiero acabar tan de prisa Pero bueno En el suelo Vamos a acabar Acabamos en el suelo Como empezamos esta travesía Y bien, bien, bien Nos vamos Nos retiramos Con el cinturón Nadie nos lo ha quitado Y en este peso No he perdido Ni un solo combate En el peso pluma No he perdido Soy imparable En este peso pluma Va Ahora vuelvo a dejar La cinemática Que dejé en el último episodio Creyendo que se acababa De De esto De entrega Del cinturón Última vez Que me pongo este cinturón Última vez Que voy a hacer Un gameplay De esto Se acaba la carrera Muy contento Ya Es que ya No lo vuelvo a repetir Porque lo dije En el capítulo anterior Que creí que en el último Muy contento He subido los vídeos Rápido Ahí Nos abrazamos Con el cuerpo técnico Y Y Todo me ha salido bien Me ha dado muchas ganas De seguir grabando De esta serie Y Nada más que decir Nada más Vamos a ver A acabar Y Hay la popularidad Casi 1,3 millones Ahora sí Ya no hay nada más 600 y pico Ni no llegamos Ni a 700 Cada día nos dan menos Cada día nos dan menos Y ya Tampoco quiero Quiero alargar Mucho más El vídeo Sé que ya se me va a quedar Corto Bueno Corto no Como en las Últimas Fechas Que se me quedaban En 4 o 5 minutillos Aún no hay de 3 Pero Mejor que los de 11 Sí que Sí que Me gusta Hacerlos Bueno Aquí ya lo pone El arte de la lucha Blablabla Uy Desbloquea A MyTysor Rockton Como es Y Bruce Lee Solo conozco a MyTyson Y a Bruce Lee Pero bueno Mola Mola No me deja presionar Esto de ratito Bueno Me voy a despedir Muchas gracias a todos Y hasta luego No me va No me va